En el barrio de la Cachimba Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! Y en cuanto a ventura de Coyo Candela Se quedó volvida y no apagó la vela Bombero, bombero, sirenas, sirenas En cuanto a ventura de Coyo Candela, candela En cuanto a ventura de Coyo Candela Se quedó volvida y no apagó la vela Esa muchachita, señor, que no apagó la vela, caballero Se quedó volvida y no apagó la vela En cuanto a ventura de Coyo Candela Se quedó volvida y no apagó la vela Si no corren pronto, tu cuarto se calma Pulita, pulita y no apagas el mocho, muchacha En cuanto a ventura de Coyo Candela Se quedó volvida y no apagó la vela Para apagar la vela Llámalo, bombero Pulita, pulita Tu cuarto se quema ¡Qué bárbaro! 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 ¡Gracias! 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 Y para mí es todo eso, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene, Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene, Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Jesús, si me hablas sobre todas mis veces, tu fortaleza de rótula me retiene. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, sol y triste otra vez. Es el ayer, lo olvidé, lo olvidé. Y un abrazo para el amor que había llevado, mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy. De la negra Tomasa, porque cuando se va de casa, que triste me pongo, pero que estoy de enamorado. De la negra Tomasa, porque cuando se va de casa, que triste me pongo, la muerte me gusta la canción. Yo tengo un amigo, mi amigo es Cristo, su bandera sobre mí es amor. Yo tengo un amigo, mi amigo es Cristo, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es la fuente, nosotros los chorritos, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros las ovejas, su bandera sobre mí es amor. La linda camara que me lleve en hongo. Maldita, 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 maldita. Maldita, 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 maldita. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita. Maldita, maldita.